La campaña denominada sueños versus pesadillas para prevenir la migración ilegal de niños, niñas y adolescentes se implementará desde Panamá hasta Guatemala. Fundaciones y organizaciones de la región se han unido para sensibilizar a los padres de familia acerca de los riesgos y la manipulación de menores por parte de traficantes y crimen organizado. En México hay niños que los reclutan para hacer trabajo forzado, una forma de esclavismo contemporáneo, a niñas y niños también que los reclutan para explotarlos no solo laboralmente sino que también sexualmente. Hay tráfico de órganos en las fronteras también con niños y niñas, hay niños que mueren por exposición al sol, por deshidratación. Estas organizaciones de la sociedad lamentan el masivo flujo migratorio de menores a nivel regional rumbo a Estados Unidos. Destacan que de los países que integran el Triángulo Norte, Honduras encabeza la lista con 90 menores que son enviados cada semana, seguido de Guatemala con un aproximado de 65 y en tercer lugar nuestro país con un promedio de entre 40 y 50 menores a la semana. Sabemos que el fenómeno migratorio es multicausal y en el caso del Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala está vinculado con temas de pobreza, de exclusión social y de violencia. Nosotros no podemos luchar contra eso, pero podemos sumarnos a grandes esfuerzos, podemos sensibilizar. En la región los menores de edad representan el 40% de la población total y es el sector con menos oportunidades para su desarrollo integral y como si fuera poco, sus derechos se ven vulnerados. Todos los países centroamericanos han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece obligaciones a los estados de garantizar las condiciones necesarias para la vida digna de los niños y para que ellos ejercen y gocen sus derechos humanos con plenitud, cosa que no está sucediendo. Estas organizaciones de Centroamérica tienen como objetivo reforzar el trabajo que desarrolla cada gobierno y pretenden sumar esfuerzos con el Ministerio de Educación, Alcaldías y otras organizaciones internacionales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.